es arte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con la nota de la versión 10.20 vale no he leído nada bueno sé lo de atrox pero nada más así que bueno ya que le va a leer digo lo leo y lo subo como siempre así que bueno vamos a verlo espero que la cam esté bien puesta yo creo que no molesta no creo para que más o menos hasta yo creo que está perfecta que la apuesta así al ojillo y mira de puta madre bueno digamos que a ver vamos a leer ahora se acerca el final de septiembre vale esta versión trae pocos cambios la mayoría centradas en retocar la progresión de campeones a medida que avanza la partida vamos para la mid game y let game ok todos incluyen una pequeña ayuda a nuestro querido mago azul y a raíz no me imagino para que tenga algo más de año y una pequeña habilitación a carto jodete para que deje aterrorizar la calle inferior ok además de los cambios de lado campeones clase mundial también está en camino para que conste en acta al iniciar sesión durante esta versión se os presentará el nuevo código de conducta más y eso es una mira que nos salió los habrá salido a todos pues guay por ellos así que salta la grieta ya por todos vale buena suerte y pasarlo bien vale en serio mi madre creo que está haciendo una tarta no sé bueno total que se escucha el ruido de fondo es un puto perro que no deja ladrar una vecina que me está mirando en plan raro porque sale desde la ahora es una vecina a la vecina que está limpiando que está limpiando qué coño está haciendo su pero qué mierda es esa pues si suena como estuviera ahí pues si tú era un puto remolino joder voy a tener que cerrar la ventana me cae una puta vale he cerrado la ventana se sigue escuchando yo al menos lo sigo escuchando joder macho es que es una puta turbina de avión no me jodas bueno total sigamos con la guía siento el parón si escucháis eso de fondo os jodéis sigamos bueno vamos a ver los más fuertes a trucks la mejorado a brown también menos mal porque era de esto supone a mí no me gusta blaumes de los supone se me aburre no digo que sea mal supone para nada pero me aburre y ya hoy joder no mejoras que vives buffa ya hoy no me jodas rice bueno eso no merece xion urgoz mejora urgoz no ibarus bueno si está un poco en comparación con otros aeces está un poco la mierda aunque yo algo lo haría así vi también pero bueno así vi parece que la gente suda de ella más débiles cartus sea en inferior casa inemil catarina mid vale cleden todo vale perfecto lulu supo se lo merecía maokai top también y en un juego jungla si estaba rotilla y encima ha nerfeado el cazador este mierda esta runa me gustaba mucho tío bueno a ver campeones atrox aumenta la curación de la r en los últimos niveles vale pues de 50 50 60 75 70 100 vale digamos que ya se es que la r se sube al nivel 6 al 11 al 16 al nivel 6 no pasa nada como siempre al nivel 11 aumenta 15 puntos vale en 15% más bien y a nivel t último de la r que es el nivel 16 aumenta un 30% es una puta salvajada esto para los min atrox corrida vastísima bravo aumenta el daño básico de la cu y se reduce el coste bueno la cu es lo de que te dispara y te arrelentiza y te mete una marquita daño básico vale aumenta en 15 si 15 15 15 y 15 vale en todos los niveles aumenta 15 más de daño está bien y el coste se disminuye en todos los niveles hostia no está mal no está que va en serio pero cuánto va que a lo mejor que coño es tu usando es que no sé que coño está haciendo está muriendo la mano con un aparato pero no sé un vibrador porque si no se está destrozando el cual total el coste vale mana es disminuido y es aumentar la q sinceramente él se lo merece brown porque es un poco la mierda así se ve un poco más porque no sé vosotros pero yo no nunca lo veo hace que no lo veo en una partida años no tanto pero me ese es un huevo y ya hoy vale se reduce el enfriamiento de la aparición de tentáculos no me jodas pasión la profeta de un dios antiguo enfriamiento de la aparición de tentáculos 20 12 a 20 con 7 con 25 hostias hostias de 12 segundos a 7 con 5 o cuidado y ya hoy me parece un campeón que está bastante roto pero bueno por suerte no le han tocado nada las habilidades pero bueno ahora eso de que aparezca más tentáculo bueno más rápidamente hay que tener cuidado hay que tener cuidado y ya hoy además es un campeón en top que la odio la odio así que bueno se reduce la armadura básica y cartus jodete puto armadura básica 20 88 a 18 vale esto le va a joder también incluso a cartus jungla para aguantar más incluso pero bueno jodete eso lo han hecho más que nada porque se jugaba en bot como adc ahora en vez de una adc ibas con cartus en bot y reventabas orto si encima con la ulti pues te quedabas kills y assist by the face así que escalaba muy bien además pero bueno incluso a este le va a joder un poco el al cartus jungla a lo joder un poquito bueno al cartus en general es como si tú vas a mí y te toca más mid cartus y te toca un puto ad te va a joder más porque tiene menos armadura pero bueno casadín jodete le me encanta casadín pero sí que está muy roto que al serlo hace el escudo de la cual principio de partida vale el escudo de pasiva se refiere a un escudo que consigues con la q que te da resistencia mágica tío me está buena puta negocio cuánto va a durar tío pero qué coño está haciendo loco que no se mueve encima de si es con la misma postura joder lo enseñaría con la cama pero no llega la ventana sería gracioso y eso que cerró ventana tío y bueno pues eso digamos que el escudo es bastante menor 60 40 85 70 110 100 bueno vale vale al final de vale esto lo han hecho para el early game vamos que le han jodido más el early game a casadín vale casadín sigue restando roto pero como siempre el mid late game sigue restando igual de roto lo único que en los primeros niveles y sobre todo en early game le han bajado el escudo que consigue con la q esto que hace que contra apes sea peor aún contra que si se enfrenta contra una p la q como dama el escudo resistencia mágica y tal pues quieras que no te quitaba algo de daño pero digamos que como ahora han disminuido la q y sobre todo en los principios los primeros niveles te vas a ser más poqueado si te toca una sindra por ejemplo te va a poder llegar a tocar más las pelotas porque casa y no deja de ser un campeón a mele así que hasta nivel 6 casa y en sigue siendo mierdas y ahora más aún pero bueno ese se puede jugar casadín aún mientras juegues con cabeza y defensivamente hasta nivel 6 katania se reduce la relación de año recoger una larga relación de año al recuperar una larga 1.5 el daño de ataque a 0.75 de ataque adicional vale estaba por ad ya sabes que se cogen ítem como la pistola de sable que te da p y ad y tal vale pues cuando tú recoges una daga da una voltereta y hace daño pues digamos que ahora hace menos daño en cuanto a de me parece bastante bien sinceramente me parece bastante bien que se joda odio a kata es un campeón me pone muy de los nervios pero sí que es verdad que por otra parte son personajes como irelia que están muy rotos pero en buenas manos y no son buenas manos es puta mierda pero no de por ello no deja de ser roto si te sale un otp catarina estás muerto y del día pasa lo mismo kled otro igual que encima es muy fácil de ser estamos rotos y la gente lo subestima se reduce la resistencia mágica básica vale debe 32 con 1 a 28 es bastante pero bueno kled es top y son ese contra des tampoco creo luego en el game cuando ya se haga pelea de teamfight pues el ap le va a joder bastante más pero no creo que sea un nerfeo tan tan vasto así que kled va a seguir estando roto en top lulu se reduce la velocidad de ataque adicional de w ese sí que es un nerfeo contundente para lulu ostias velocidad de ataque adicional 25 20 vale 5 puntos vale ostias le baja un huevo y luego ya al final bueno puntos en porcentaje luego de 45 pasa 35 lojan 10 al final uff ostia puta parece una tontería pero es un nerfeo bastante contundente sí que es verdad que tú le metías a tu aliado en la w más la i hacía un daño de la hostima si era una ec así que bueno tampoco lo veo tan mal el nerfeo este y bueno como últimamente yo no estoy usando a lulu me la suda maokai se reduce el daño básico de la q en los últimos niveles de la habilidad 70 hacia 115 al final se reduce bueno 20 puntos sí que es un nerfeo bastante vasto porque encima ya le he nerfeado en el enfriamiento de la q y el coste de mana al igual que la w todo entendido creo recordar que era la q lo que le nerfearon pues ahora le vuelven a nerfear el daño se va a notar sinceramente pero bueno maokai si te os doy cuenta luego en sí no es de hacer daño es bueno si va haciendo daño pero es más de tocar las pelotas tiene tanto cd que te empieza a tirar el pinpollos te ralentizan luego la w te estunea la q te empuja y te ralentiza un huevo luego vuelve a tener la w doble luego más qs y más qs y más qs más que por el daño es más que nada por la tocada de pelotas que no te deja escapar que está todo el puto rato metiendo cc así que bueno lo del daño es un nerfeo contundente en fases líneas pero en teamfade pues bueno hombre en teamfade con la q puedes llegar a dar a varios eso se va a notar pero bueno yo creo que maokai sigue estando un buenillo nunu y la willom para esta cerveza en la armadura básica vamos que ahora va a aguantar menos en jungla y bueno contra él es en general y en jungla bueno sigue estando roto nunu sinceramente después de aunque le hayan hecho este nerfeo yo creo que va a seguir estando rota el personaje no ha roto erase vale esto es lo del mago azul es que para mí es un avatar para mí el mago azul pues no se me viene antes a la cabeza a veigar para mí encima no es azul para mí es que es morado pero bueno vamos con el avatar aumenta el daño básico de la q uuuhh 65 a 7 10 puntos luego 10 puntos luego 10 puntos y luego 10 puntos vale 10 puntos en cada nivel de la q cuidado que se maximiza la q además hostia puta hostias puesto que hace poco que escapó de la prisión rúnica del mundial estamos preparados para sobrecargar a raiz a cada pretemporada vamos que vale hay que meter en el mundial o que bueno está muy rota el la mierda está cuidado con raiz sinceramente raiz es me parece el tipo de personaje que si lo sabes en buenas manos es la puta hostia vale porque tiene mecánica bueno si te sabes mover y lanzar bien las habilidades no fallas ninguno y tal y sabes más o menos usar bien el tema de la e la prisión rúnica la q y demás cuidado con con este puto así que ahí va aumenta como bien se veía muy poco raíz se lo reje veía perdían así que aumenta la relación de año de la q contra monstruos a constant contra monstruos así yo le vendría bien un poco de ayuda en la jungla así que vamos a mejorar la q para que pueda matar a dos picuchitos de un combo con la w y la q y la w a ver este buff está bien pero es para si en jungla si en jungla no se ve imagino que en parte será también para cuando si yo yo que sé esté en línea haya pusheo y no pueda farmear se va a jungla y se hace la jungla en un momento en plan los bichos de arriba o si vas con si un mid pues te haces los picuchitos en un momento cosa que hace mucho más vladimir en mid por ejemplo con los picuchillos se suele hacer vale cuando vas mid y expulsar la línea para no estar bajo la torre de enemiga por por si te dan que han pues te vas a hacerte algún campamento y tal que bueno tampoco vas a matar a tu jungla para hacerse de un campamento a los buffo no se lo robe pero un campamento de vez en cuando está bien Uro cuando te aumenta el daño de la pasiva contra monstruos al principio a partir de un juego contra monstruos contra monstruos también ahora el daño modificado w afecta tanto contra subitos como monstruos hombre lo de monstruos se refiere también al tema de heraldos varones y dragones así que tenerlo en cuenta que esa mierda al igual que lo de la mierda esta el puto este con monstruos se refiere también que la que hace más daño a varones y heraldos y tal pero en Urgot es más importante porque el daño modificado te encuentras contra subitos ahora también se lo hace a monstruos así que para hacerte objetivos va a estar bastante mejor Urgot top ahora para hacerse heraldos ayudando al jungla y tal pues cuidadito y varus a ver se aumenta el daño básico de la E se reduce el enfriamiento de la R la E daño básico 50-60 10 puntos 10 puntos 10 puntos y 10 puntos y 10 puntos en cada nivel de la E cosa que no está mal la E está subestimada bastante porque encima metería grave y cuidadito con una buena E dice más ralentiza y la R enfriamiento 130-120 190-70-60 bueno está bien 10 segundos antes de tener la R la R de varus es primordial con varus varus sin R no es súper importante así que no está mal una buena team fate una buena R de varus hace bastante y runas que hacen incesantes esta me encanta con Jan a ver que lo han hecho en velocidad 10 de velocidad de movimiento más 10 de velocidad de movimiento de volcación de cazar recompensas hasta 55 para acumulación vale pues ahora 5 en vez de 10 8 en vez de 9 hasta 45 con 1 hasta 55 vale y de 55 a 45 con 5 acumulaciones esto se va a notar mucho con campeones como Icarim como Nunu como Janna la propia Janna que yo la uso mucho y tal es un bastante contundente esta runa que ostias pero sí que verdad que daba muchísima velocidad pero bueno veamos a ver como a Clash del Mundial me la suda el Mundial sinceramente errores y cambios de calidad guay mientras arreglen cliente y mierda porque últimamente no sé a vosotros pero me da mucho look me va como muy rey muy mal el cliente que tarda en cargar toda esa mierda así que a ver si arreglan todas esas vainas va a salir un poquito en la parte superior a la barra de progresa versión ya no aparece la pestaña inicio perfil y demás vale los archivos de registro del cliente el hora tiene un tamaño máximo hemos corregido un error que provocaba que los ajustes de partida que no se pudieran establecer desde el cliente en el modo de la eliminación de páginas de runas la pestaña colección la página ya no volverá a la parte superior 3 va hemos sacado más cambios de prueba en para cambios van por culo me da mierda cree que iban a cambiar algo más contundente bueno próximos aspectos y cromas brand dragón eterno aurelion sol dragón de la tormenta se dragón obsidiana a se dragón dragón a fe fe feérica y sin dragón de la tormenta y ser dragón de obsidiana edición prestigio sinceramente tiene muy buena pinta los putos esplazarlo en in-game quizás sea puta mierda el lisín si lo vi en in-game está muy bien y luego pueden lanzar y estos son los grumas de estos aspectos vale dejadme en los comentarios y que opinéis sobre los cambios y que opinéis sobre los aspectos os véis a pillar alguno os gustaría tener alguno a mí sinceramente quizá el de lisín está bien pero es que tengo puño y vino y mal un wow aurelion sol no es que lo usa mucho hace me sube un poco las pelotas ya se tiene una skin más bonita yo creo aunque no la vista en in-game así que hasta que no la vean in-game no puedo no puedo opinar pero bueno hasta aquí los cambios del parche 10.20 siento si se alarga un poco pero bueno mi vecino ya justo parado así que abriré la ventana ahora así que nada chicos un placer y ya sabéis que agradezco de corazón el apoyo y hasta el siguiente